Vamos a seguir hablando de los migrantes y es que uno de los desafíos que enfrentan ya cuando logran llegar a los Estados Unidos de América es que tienen que trabajar entre 12 y 14 horas diarias para poder sobrevivir. La vida no es fácil, ¿eh? Vea esta nota de Ernesto Cornejo. ¡Suscríbete al canal! La mañana de la madrugada es momento de salir de casa, con esperanza puesta que todo marchará bien. Luego de algunas cuadras caminadas, por fin llegamos a abordar el metro, que nos llevará hasta nuestro destino. En el lugar es visible ver cómo algunas personas sin hogar ocupan estos medios para pasar la noche. Los usuarios deben de ser cuidadosos porque en reiteradas ocasiones han sido blanco de ataques o robo, ya que andan bajo los efectos del alcohol y las drogas. Llegamos al supermercado. Ahí nos esperaba el mánager, quien nos entregó el equipo adecuado. Nuestra labor era mantener el orden en el estacionamiento, mover las carretillas que habían quedado abandonadas, mantener limpio el lugar y reportar algún movimiento sospechoso. Pasan las horas de trabajo. El intenso sol es uno de los principales enemigos para estas personas. La hidratación es esencial. El área de comida muchas veces para las personas migrantes es afuera de los estacionamientos donde nosotros nos encontramos, a la orilla de la calle o en el mismo lugar donde se encuentran trabajando, pero a un costado. Esto con el fin de no interrumpir también las labores de las otras personas. Las personas se tienen que quitar el uniforme, vieron que nos quitamos por un momento parte del uniforme. Los que logran traer comida pues traen su bolsa con alimentos, agua. La hidratación es sumamente importante para ellos después de estar bajo el sol por más de ocho horas. Son al menos dos recesos durante el día, uno de 15 y el otro de 20 minutos. La noche ha llegado. Bueno, aquí empieza prácticamente la recta final de las personas que se encuentran trabajando en lo que son los market o las marketas, que comúnmente se les llama también acá en los Estados Unidos. Parte de la labor que tienen que hacer es ir recolectando todo lo que se ha quedado regado, como por ejemplo las carretillas, estar monitoreando de igual manera que los vehículos se encuentren posicionados en el estacionamiento adecuado. El reloj ha marcado las 12 horas. El agotamiento físico es evidente. Bueno, y así es como termina la jornada de una persona que se encuentra trabajando en estos lugares. Este es uno de muchos sectores de los cuales las personas migrantes se tienen que desenvolver. Y este es el día a día que viven centroamericanos, sudamericanos, mexicanos, haitianos, acá en los Estados Unidos.